Buenos días chicos, chicos voy a hacer el primer video Ya deviando, ya dejé de farmear con Los voces de nivel bajo Voy a ir a un evento que acabo de desbloquear No voy a hacer videos largos, solamente videos cortos Este es mi personaje, es un warrior Actualmente es nivel 229 Ok, vamos a ir al evento Gracias por ver el video No veo cooldown 1000 Es esto Ok, y este Ok Voy a ver si me encuentro más armaduras o algo que me pueda poner No Ahí morí Oh bueno Voy a ponerme esta falda Bueno, aquí hay un casco TH8 Bueno, este Botas Esto es TH8 Y Globet TH8 Creo que esto Vamos a ver Yo lo que estoy buscando es más defensa Creo que solo me falta el casco Tampoco Tampoco ¿Qué pasa? Té Tampoco 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 Gracias por ver el video. 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 Bye bye. Hasta la próxima. Solamente voy a enseñarles cómo se ve TH8. Bueno, ni yo sé. Es curiosidad. Camisa. Así se ve. Bájalo así. Bueno, bye bye. Gracias por ver el video y seguir apoyando el canal. Chao.